Bueno José, partido importante, imagino, el de ese domingo, imagino, ya no solo por el rival, sino por volver a la senda de la victoria, después de un parón, ¿no? Son muchas cosas juntas, ¿no? Sí, llegamos a un momento también de la liga en lo que ya todo, como dijimos la semana pasada, creo, fue que cada vez todo es más determinante, ¿no? Dentro de la primera liga que estamos inmersos en ella y que, bueno, cada vez pues quedan menos tiempo para, menos partidos para, bueno, para sacar puntos, así que, bueno, todo lo que vaya pasando ahora pues irá ampliando la ventaja o recortando con los que estén más arriba o ampliando con los que estén más atrás o, bueno, que los rivales recorten y nos apreten un poco más, así que, bueno, tenemos que, entendemos que es situación pues cada vez más determinante y que tenemos que, bueno, afrontar los partidos como están viniendo y como lo estamos haciendo en esta temporada, ¿no? Con la máxima atención, concentración y sin ningún atijo de relajación. Si el Ceuta venga herido con su entrenador cuestionado, con la obligación de ganar, porque si pierde el Chapin el domingo puede decir adiós a las tres primeras plazas al final de la primera fase, ¿es mejor o peor para vosotros? Bueno, yo creo que en estas situaciones cuando el rival viene, cuando tú dices herido y viene como gato panza arriba, pues se vuelve muy peligroso, ¿no? Porque, bueno, yo está claro de que es verdad que llevan una mala línea de resultados, pero no de juego ni de merecimiento. Al final nos sentimos incluso un poco identificados con ellos en esa etapa en la que nosotros también nos vimos inmersos hace un par de meses, ¿no? Ya, creo, si mal no lo recuerdo. Y sabemos que eso al final, si ellos siguen como lo están trabajando y mereciéndolo, al final va a llegar, ¿no? El cambio de dinámica. Entonces lo que nosotros sabemos es que en cualquier momento les puede llegar porque lo están haciendo bien, que ellos van a venir aquí con esa mentalidad de que por fin sea, además, en un campo ante un rival de los que están arriba, como somos nosotros. Y eso lo hace, pues, bueno, ser un rival muy peligroso y muy a tener en cuenta por nuestra parte, pues tenerlo asumido, aceptarlo y saber que, bueno, tenemos que aplicarnos y ser nosotros mismos y volver a esa línea que estamos consiguiendo tener de competitividad, de salir muy enchufados del primer minuto, de estar desde unos 90 muy concentrados y muy metidos en el partido y no darle ni un motivo para que ellos, bueno, se puedan meter en el mismo. Sabemos también que, bueno, que al final eso era un partido en el cual ellos tienen una gran plantilla y que, bueno, y que ahí tienen jugadores importantes y que también va a ser un poco el tema de cometer pocos errores. ¿No tienes a Adri? ¿Cómo están? ¿Oca y Mario? ¿Para inicio? ¿Para minutos? Pues mira, si algo positivo tiene, entre comillas, ¿no? El tema de tantos parones es que cuando te pillas un par de jugadores chocados o... Te da ese margen de poder recuperarlo y en ese tema hemos trabajado hasta dos semanas con el partido, con las semanas de parón que hubo, ¿no? Anteriormente para recuperar a Mario, para recuperar a Oca y, bueno, ya pues están los dos disponibles. Así que desde hoy, si mañana es sábado, pues no hay ningún percance, no vemos madera y no sé, estén todos disponibles, pues la única baja sería Adri por sanción. Pero a día de hoy estarían para ser titulares en el caso de tu decisión técnica. Físicamente están para ser titulares. Sí, 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 perfectamente, perfectamente. El segundo de un equipo que al final le gusta mucho tener la pelota, porque José Juan Romero es un entrenador que es conocido por ese, por manejar la posición todo lo que pueda, tener el control de la pelota, ¿le puede venir mejor un campo como Chapín que el campo en el que está jugando? Es verdad que no está jugando en Urú, está jugando en otro campo mucho más reducido. ¿Un campo como Chapín le puede venir mejor a un equipo de José Juan Romero? Está claro que es el estilo de José Juan, ¿no? Y que lo aplica en todos los equipos en los que va y que además le saca rendimiento. Sabemos también que con ese tipo de equipo le viene mejor campo amplio y con buen terreno para arrasar el balón. Y bueno, es un equipo en el cual, como te digo, es muy fiel a esa filosofía, a esa idea. Nosotros también sabemos que tendremos que estar mucho más compactos, ser mucho más bloque en el sentido de estar siempre más juntos a la hora de presionar y saber, bueno, en qué momento tenemos que hacerlo y en qué momento no. Y eso, bueno, pues requiere un poco más de atención, concentración en todas las facetas del juego, sobre todo el nivel defensivo, porque sabemos que es un rival que opta muchas veces por ese juego combinativo. También tenemos en cuenta que en el partido de ida ellos se adaptaron también un poco a esa alternancia en el juego, de combinar el corto con el largo, que es un arma también que suelen usar y que suelen hacerlo bastante bien. Así que bueno, tenemos que estar adaptándonos a las posibilidades que el rival nos puede sacar para contrarrestarlo y para combatirlo, porque al final también el rival juega y tienes que un poco ir adaptándote a cuando él tiene el balón y lo que tienes que hacer. Me parece que puede tener el partido del próximo mismo en el Ceuta, al que vimos en Chapín antes del Ejecuto Deportivo. ¿Puede algún partido en cuanto a equipo que va por ti, equipo que no, equipo que evidentemente está obligado a ir por ti, que no se va a echar atrás? No vamos a ver un Ceuta, me imagino yo, he echado atrás esperando al Jerez, ¿no? Sí, al final va a ser eso, un partido que va a ser muy igualado porque somos dos equipos que vamos a ir por el partido desde el inicio, ellos porque tienen miembros para ellos, porque además lo necesitan, nosotros porque es nuestra característica principal y así lo afrontamos cada encuentro. Así que bueno, al final lo que te digo, eso también lo que conlleva es que haya una mayor igualdad en el asunto de cómo se encararán ambos equipos los partidos, donde el tema de aciertos y errores es donde va a determinar más el devenir del encuentro. Así que bueno, al final lo que tú dices, se iguala la fuerza un poco porque además somos dos grandes plantillas en cuanto a nivel técnico-táctico y bueno, y al final ellos, pues está claro que para ellos es un partido vital y van a venir a por todas. O sea, ayer el club publicó un documento donde explicaba a los socios la situación económica, etc. ¿En redes sociales he leído a algunos de los socios? Algunos, bueno, conformes o que se publique públicamente, otros que no. Algunos, incluso el exjugador del equipo, Pedro Herrera, que comentaba que a lo mejor no era el momento para plantilla y cuerpo técnico, no era el momento de publicar la obra en un momento a lo mejor de temporada en el que dentro de tres días hay un partido importante, estamos en el final de la primera fase, que no era el momento, decía Pedro Herrera. No sé si para vosotros era el momento, era el momento, afecta, no afecta, nos da igual, nos da igual. Bueno, hombre, siendo realista y desde la honestidad al final, estos temas, quiero o no, lo que hace es multiplicar el trabajo, tanto el cuerpo técnico como el juda, a la hora de no salirnos de lo que es lo que nosotros estamos aquí, en los deportivos, además cuando no te lo esperas la noticia o no sabes por dónde van los tiros, al final el sentimiento que es más nerviosismo general es incertidumbre, no sabes lo que pasa o el que está pasando y por qué se ha publicado eso, nosotros nos ha cogido un poco fuera de juego, entonces desde ayer a hoy hace un poco caos y conlleva a que hoy no lleguemos hablando del Ceuta un viernes, sino que lleguemos hablando de unos temas que no son deportivos porque eso genera preocupación, nerviosismo y no saber qué pasa en el grupo, en el ambiente interno y al final, bueno, lo afrontamos como ha venido, intentar pues eso, aliviar e intentar buscar información porque esa información ha salido de esa manera y cómo ahora nosotros interpretarla para no crear malas interpretaciones que nos haga desgastarnos más, porque al final todo esto, Luis, es desgaste emocional, porque al fin y al cabo, la mayoría de los que estamos aquí o muchos de los que estamos aquí, en este proyecto, vivimos al día de los envolumentos que nos da el club y al final somos personas que tenemos esas preocupaciones que necesitamos ese pago y estamos aquí por eso, así que bueno, son situaciones al final que nos estamos encontrando que son obstáculos también que tenemos que superar, pero bueno, como otra vez hemos superado otros obstáculos de otro tipo, nos toca afrontar este, nos gustaría que fueran de otra manera, sobre todo en las formas, pero bueno, ha llegado así, no podemos estar lamentándonos ni también desgastarnos en exceso todavía porque estamos rumiando constantemente a lo mismo, intentar pues al menos de aquí al domingo olvidarnos lo máximo posible, ya lo hemos hablado en la primera parte del entrenamiento hoy en la charla previa, de ensajar el tema de aumento hasta el lunes y centrarnos solo y exclusivamente en el Ceuta, sabiendo además que bueno, que hay gente que es más fuerte en ese tema mental y que es capaz de controlarlo y habrá muchos avales porque les cueste más y que les desgaste un poco más a nivel emocional, pero bueno, en ello estamos intentando pues eso de que nos afecte lo menos posible porque al final nosotros tenemos que estar centrados lo máximo que podamos en lo deportivo.